Dirigentes sociales priorizaron proyectos de inversión para Osorno, más de 120 personas participaron del sondeo de opinión que el municipio de Osorno realizó para elaborar una cartera de proyectos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el año 2013. El mejoramiento de Avenida República y la construcción del Centro de Referencia y Apoyo Diagnóstico Médico fueron los proyectos priorizados, en primer lugar, por los dirigentes sociales de la ciudad que participaron del sondeo de opinión de participación ciudadana organizado por el municipio de Osorno con el fin de conocer el parecer de la comunidad sobre los proyectos de inversión FNDR a ser trabajado en el año 2013 por la entidad Edilicia Local. El alcalde Jaime Bertín destacó la masiva participación que tuvo este ejercicio democrático que, a su juicio, demostró que la comunidad organizada responde de buena manera cuando existen este tipo de instancias y donde, como municipio, creemos importante consultar a nuestros vecinos los que ellos estiman conveniente a invertir en la ciudad. Tener hoy día 125 dirigentes acá, cada uno representando a una organización, porque aquí ninguno venía acompañado, que vengan dos de cada organización, uno por organización, en un día frío, sin ninguna otra motivación que no sea participar en los temas de la ciudad, me parece espectacular, realmente maravilloso. Yo creo que esta es la forma como tenemos que seguir construyendo una ciudad que está creciendo, las cosas están haciendo una forma increíble acá en Osorno, y yo creo que esta es la forma como tenemos que seguir avanzando. Antes de emitir su respectivo sufragio, se realizó una exposición a cargo del jefe de la Secretaría Comunal de Planificación Secplan, Claudio Donoso, y quien dio a conocer a los asistentes el detalle de cada uno de los proyectos a elegir, descripción, montos de inversión, beneficiarios, información que permitió a estas personas votar debidamente informadas. En el lugar, los participantes valoraron que el municipio de Osorno haya generado esta inédita instancia de votación, y que para ellos es significativo, porque así, los proyectos que se van a ejecutar van a llevar la aprobación ciudadana. Excelente, porque se presentó mucha gente, se presentó mucha gente y están todos muy de acuerdo, parece, muy contentos, qué sé yo, están participando como se debe hacer. Me parece súper buena, porque nos hace participar, y nosotros como ciudadanos vemos las prioridades que tiene nuestra ciudad, así que me parece muy bien, y le doy las gracias al alcalde. Para una elección más ordenada, los proyectos se agruparon en dos listados, iniciativas que están en etapa de diseño y el resto en etapa de ejecución, y donde cada dirigente social escogió los proyectos en orden de mayor a menor importancia. La priorización efectuada por los dirigentes sociales tiene un carácter de vinculante, es decir, el municipio de Osorno va a desarrollar en el orden entregado por la comunidad las iniciativas en cuestión, como forma de consolidar el desarrollo de Osorno, pero con la participación activa de todos sus habitantes.